Hola amigos, soy Teresa del Monte, artista multidisciplinar chilena y mi trabajo tiene un poco que ver con lo que representa Georgia O'Keeffe, artista neoyorquina del siglo XX, que tenía una variedad en su paleta y que reflejaba emociones. Bueno, mi trabajo es diferentes técnicas y este trabajo, por ejemplo, el primero que les voy a mostrar es un óleo sobre tela que fue pintado el año pasado a propósito de la pandemia, se llama Desde la Ventana del Espíritu y tiene que ver con las personas de la tercera edad principalmente que tanto han sufrido por este virus que no se ha atacado y como ellos, a lo mejor por los recursos muchas veces, no pueden comunicarse con sus familiares, con sus seres queridos. Recurren a la fotografía y a los recuerdos. Por eso esta pintura está basada y dedicada a ellos. Este otro trabajo es una miniatura, es un lápiz pastel seco sobre lámina de madera reciclada y se llama Justicia Ciega y está dedicado a las víctimas de violencia por las revueltas sociales que han habido en Chile, donde muchos jóvenes, casi 600, han perdido su visión de uno de sus ojos por estos sucesos ocurridos. Y ha sido donada justamente para una de estas víctimas de agresión. Este otro trabajo es un acrílico sobre tela de 50 por 70, se llama Rostros tras el vino y es una obra que es reversible, que uno la puede poner en diferentes posiciones y está reflejando un poco lo que ocurre en los campos chilenos con respecto al vino, ese producto que se elabora acá justamente y donde hay una gran variedad multicultural y gran presencia de la mujer en los campos. Nuestro vino es conocido a nivel internacional, por lo tanto quise plasmar esto de esa manera. Para mí es un agrado poder compartir mi trabajo con ustedes. Muchas gracias.